De todo ya pase, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios llenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabito, arriba la bandera vieja Con la doble P Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con uno tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios llenan y suenan, pero yo siempre ando alerta ропa morrita bien buena, monta en mi camioneta Hold ak for down Endote Strongly 気 Lo otro No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por amor está bien bueno Montado en mi camioneta Los radio suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta De todo ya pasé Claro que le va hasta ayer Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Oh, 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 ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radio suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados con Pagabito De arriba la bandera viejo Pura doble P Ya, ya Así nomás con Panata Así nomás Pagabito Pura doble P viejo Un jitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlan Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la Zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con uno tenis night Soy maleante Y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Y los radio suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bien calados con Pagabito. De arriba la bandera viejo. Gracias. Así nomás. Así nomás. Pagabito. 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 Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios llenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabito De arriba la bandera vieja Con la doble P Ya, ya Así nomás compagabito Así nomás Un jitter pa' rolar Los baby a mi me gustan mas Puerto de Mazatlan Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con un hotel y un night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios llenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Trabajo con una Trabajo con una Y ya De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G 63, lo que un día soñé, oh ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Una morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados con Pagabito, arriba la bandera viejo Una doble P Un hitter pa' rolar, los baby a mi me gustan más Un hitter pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad Un jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapándola al zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con uno tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Por amor está bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Ya hable la lista negra ¡enga hola! Otro día, la lista negra Ou ya hasta luego Al r英antería, litigamos unbox De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G 63 Lo que un día soñé, oh ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabito, de arriba la bandera viejo Pura doble P Ya ya Así nomás compa nata Así nomás Pagabito Chao Un hitter pa' rolar, los baby a mi me gustan mas Puerto de Mazatlan, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con uno tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Pura morrita De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Altrado la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabito, de arriba la bandera viejo Pura doble P Ya ya Así nomás compagabito Un hitter pa' rolar, los baby a mi me gustan mas Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con un hotel ni en night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta LOS RILLIANTES Amén avill fender La Mata Triunfekt Comunidad foot Dios krán Cuidado Triunfekt De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al trago la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Un hitter pa' rolar Los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándola al zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con uno tenis night Soy maleante Y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor Por amor está bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Suscríbete! De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Oh, oh, ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Hay traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados con Pagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Dao y ya está ¡Paga! Así nomás ¡Pagabito! ¡Paga! ¡Pagabito! Un jitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apunto en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor está bien bueno Un montón de mis camionetas Y los radios suenan y suenan Pero yo siempre estoy alerta Como uno está Venga No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.